Hoy vamos a reaccionar al video el PIB Hola, bienvenidos a Ruyumi, yo soy Ro Yo soy Yu Y en este canal hablamos sobre Japón Sobre su cultura, la vida diaria, la escuela y muchas cosas divertidas Y en este caso vamos a reaccionar a un video Que muchos suscriptores nos recomendaron Que es sobre el PIB Es la comida que se hace en el Día de Muertos en México Se prepara en el Día de Muertos como dije Y a las personas queridas que regresan a este mundo Este evento es de la cultura Maya Entonces el video también está en el idioma de Maya Pero tiene subtítulos en español Entonces yo voy a leer los subtítulos Y les voy a ir explicando más o menos como está más o menos Ok, pues vamos a verlo Está explicando de que ya llueve y ya no es tan caliente Se llama el aire de fitanos creo que decía Son elotes Son personas corrientes Que divertida y podrás jugar a las terras y así Muy divertida ¿no? Van a hacer el PIB ¿no? El platillo Que siempre lo hacía la abuela pero este año lo va a hacer la mamá Se la van a hacer a su abuelo Bueno, el abuelo Gallinas Esa la van a sacrificar Para hacer el PIB Bueno, sí, pero decía que lo trataban muy bien Dice que lo pongas en la olla Dice que lo pongas en la olla Para hacer el PIB Y me gusta comparar Yo voy a que la gente Sigo sí Y me gusta Yo voy a ir Ope la maquina Orégano Ope la maquina Pimienta 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 Dos dientes de ajo Sal Dice que se está De una olla Meten el pollo y eso Este Y hacen Chile rojo Y lo echan al caldo Ponen hojas de plátano Para quemar Le echan manteca De cerdo y sal Y la masa Que le gustaba El abuelo comerlo con el expedín Creo que si Y hace Y los impide para hacer 6 Esta es la gallina Y se saca el caldo Se mueve hasta que se quede Después Le quitan La parte de las gallinas Así Los tendones Así La piedra Saca un Hilo de plátano Los limpian Y agarran hojas Así Para amarrar El pig Las rellenan De carne De tomate Cebolla Y hojitas De pasote Y un alita Porque le gusta Al abuelo ¿Por qué? El ala Del La gallina Y la sal Y un chile Habanero Y la tapa Hizo un hoyo Luego pues Te puso las maderas Y le puso piedra Encima Las piedras Se calientan Entonces los ponen encima Y los tapan con hojas Se cobre con la tierra Por un oro Por un oro Bueno Hizo los Por un oro Le pizo las maderas Y la sangre Nunca Se waneg тов Mira Pisa Tanto La sangre La sangre La sangre Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, adiós al Espíritu Santo, como era al principio, hoy y siempre, por los siglos de Dios. Se duermen temprano para que los almas puedan llegar, poner esas velas para que puedan llegar al pueblo y puedan comer la comida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice que cada vez que los recuerdan a los muertos por personas queridas, pues pueden seguir así, tienen algún significado. Dice que no es el día de la muerte, es el día de la felicidad de la vida. Dice que no es el día de la muerte. ajo, pimienta, rechilote, gallina y así. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron de qué iba? Yo no. Iba de que construían y hacían el PIB. Preparaban el platillo del PIB. Y venían poniendo las velas para que pudieran venir las personas que murieron. Y ponen la foto de su familia. El que murió de su familia. Sí, bueno, yo también entendí más o menos las mismas cosas que vio Yu. Aunque también estaba diciendo de que, bueno, normalmente cuando muere alguien o algo así es algo triste. Es pues el día de la muerte, ¿no? Pero estaba diciendo de que no es el día de la muerte, ¿no? Sino el día de la vida, ¿no? De la felicidad, ¿no? Y me quedé pensando, ah, bueno, hay otro punto de vista también porque pues pasar la familia, pasar un día o dos días con tu familia y comer juntos y así creo que es algo muy bonito y algo muy feliz, ¿no? A mí me pareció como yo la comida estaba dejando, dejando la comida y estaba haciendo como muesos. Están quemando, ¿verdad? Para cocinarlas. Y El hijo estaba adorando para, porque el hijo murió murió la hijita y le estaban haciendo a ella la comida, ¿verdad? Ajá. ¿Eso entendiste? Así es, la niña que lo estaba contando es un espíritu, es un alma. Y estaba contando cómo le hacían su primer PIB, ¿no? Porque había muerto y en un momento también explican que tienen que, solamente le pueden empezar a hacer el PIB a pesar, después de que, de un año, desde que murió, ¿no? Entonces es el primer PIB que le cocinan a ella. ¿Les gustó el video? Sí. A mí me gustó mucho, porque realmente lo dije hace un momento, pero me cambió otra forma de pensar así, como que, ah bueno, también está ese punto de vista, ¿no? Y decía la receta así, quizás lo podamos hacer o así, para probar, porque estuve viendo, sí alcanzaba a ver qué cosas le echaban y así, pero no sabían algunas como cosas que no sabía que eran como el enloso o algo así era, o de solo, o algo así. ¿El pasote? El pasote, sí también. El pasote es una hierba, una hierbita, una hoja, como más o menos, como la albahaca, así, esa hoja, es un sabor fuerte y que es un sabor muy característico de algunas comidas de México. Entonces me dio curiosidad también de esa forma, que me gusta mucho la comida, así, probarlo o hacerlo, también qué ingredientes lleva, ¿no? saber conocerlos también. ¿Se les antojó? Sí, salió rico. Me pareció que es un poco diferente, pero sí había visto, no sé en dónde, de que la forma de cocinar, lo que ponen, este, queman, hacen un hoyo, queman, la ponen encima y luego lo entierran con tierra otra vez. La había visto en alguna parte, pero creo que en Japón, o sea, es un poco diferente en Japón, o sea, si lo haces afuera así, creo que lo harían de la misma forma, ¿no? Me pareció muy especial porque aquí no puedes ver a alguien que haga eso, ¿no? Quizás lo máximo que puedes ver a alguien que está quemando afuera o algo así, ¿no? Bueno, en la forma antigua, en las cocinas antiguas de Japón, estaba lo que diríamos el hogar, porque es donde estaba el fuego, dentro de la casa, y ponían, de hecho, en el centro, el hogar donde podían cocinar, calentarse durante el invierno y todos sentaban alrededor de él. También, bueno, de hecho, si ponías en la parte del lado o haciendo así, ¿sí? Podías hacer la misma cosa, ¿no? Casi, casi, ¿no? A mí me, me, estaba, como, haciendo un iguco. Un iguco si están jugando a las traves, ¿verdad? Entre, bueno, creo que eran los elotes, ¿no? Niños y la mamá también. La mamá estaba viviendo como Zora y Zora y la niña, pero la niña fue con mamá. Para visitar a la mamá, ¿verdad? Y estaba haciendo la, la, para, la... ¿El pib? El pib. De Gohan. A mí me pareció el lugar, como dijo Mim, de los elotes. Ahí quisiera hacer este, un iguco, y este, hacer con los tres. Y también me gustaría irse a la casa, donde estaba haciendo el pib, porque, para ver cómo es el lugar, la casa y así. A mí también me gustó la parte de los elotes, ¿sí? Porque nunca había visto así, que los elotes y así... Bueno, me gustan mucho las granjas y así en general. También tienen los animalitos y así. Me pareció algo muy bonito, ¿no? Porque también tenían sus casitas y así. Los edificios eran diferentes, ¿no? Creo que eran como de piedra o era de madera, pero más de como troncos, ¿no? O sea, no es así como aquí en Japón, que son las maderas todas pues un poco más, este, cuadradas o así. Si no, eran tal cual los troncos y me pareció muy natural, muy natural y muy bonito. Y como tradición, ¿qué les pareció el hecho de que se prepare este alimento, especialmente de generación en generación, para solamente ese día? Es que no sé qué generación. De padres a hijos, abuelos, así se van pasando el conocimiento. ¿No te acuerdas? La abuela le estaba diciendo a la mamá y la mamá le va a enseñar a sus hijos y así. Yo creo que el PIB es el año, una vez, es muy, muy bueno o rico y así. Porque es al año, una vez, no es todos los días o, este, dos veces o así. Es algo muy, muy especial. ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué fue lo que no se esperaban, no se imaginaban? ¿O qué tal encontrar por primera vez que ven algo que es maya, con el idioma maya, por ejemplo? Bueno, había palabras que se parecían mucho al español, bueno, que es con los cosi, que se habla en México, o así, este, por ejemplo, las especias y el orégano, o así, se parecía mucho, ¿no? Y si escuchabas en algunas palabras, sí podía entender más o menos, ah, creo que está refiriéndose a tal cosa, o así, ¿no? Claro, había palabras que realmente no sabía y tenía que leer los subtítulos más a fondo porque realmente no lo entendía. Pero creo que se parecen mucho, ¿no? Y hablando de aparecer y así, creo que, este, parte, se parece mucho al obon, que aquí hacen en Japón, que se parece mucho al día de muertos, es decir, recibir a los almas de las personas queridas. Este, en el video, pues ponían las velas, ¿no? Este, para, para, pues, para recibirlos. En Japón ponemos, este, unas velas también, como que en unas cuadras, unas lámparas, ¿no? Las ponemos en el río, normalmente hay siempre ríos cerca, se te lo ponen a los ríos y los mandan, entonces todos van y así, y eso es para regresarlos, ¿no? Para que los muertos, tu, las, tus familias, tus abuelos, así, puedan saber dónde, hacia dónde tienen que regresar con esa lámpara, ¿no? Entonces creo que este punto se parecía mucho, ¿no? Porque también hay comidas especiales, yo no soy muy experto en esas partes, pero también hay comida especial que se come ese día. Entonces dije, se parece mucho con la cultura japonesa, ¿no? Me sorprendió, Dere, Dere, que estaba de niños de casa, y estaba mamá, de mamá, muchas haciendo de comida, y como ballena, estaba matando, y le hicieron de comida. Estaba haciendo de comida, Keko, de hijo, Keko sabía que estaba rica. A mí me sorprendió de las velas, que estaban dos personas, pero no sé si solo dos personas lo hacen, y hay como diez mil o así, entonces yo creo que está muy, muy difícil. Bueno, lo hacen con varias personas, decían que lo hacían toda la gente, las ponían así. De todos modos, imagínate, es difícil, ¿no? Poner tantas velas desde el cementerio hasta las casas. O sea, en este caso, el cementerio que está más cerca está, pues, a unos, quizás unos 200 metros. Tienes que poner todas las velas y caminitas y toda la calle hasta aquí. Y bueno, ¿algunos de ustedes lo han comido? ¿O lo han cocinado? Cuéntenos en los comentarios. Si te gustó este video, ¡dale like! Y no olvides suscribirte al canal y picarle a la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda gustar o interesar, no olvides de compartirlo. También, si nos quieres ayudar un poco más, nos puedes ayudar en nuestro Patreon o en la membresía de YouTube. Bye bye! また見てね! 次回もお楽しみに! Bye bye! ¡Gracias!